Los trabajadores en salud esta tarde sostendrán una reunión con la alcaldesa Soledad Chapetón para dar una pronta solución a sus demandas, tales son infraestructura, insumos y seguridad en los centros hospitalarios. Son cuatro mesas importantes que nosotros hemos trabajado en la gestión pasada. La mesa de seguridad ciudadana o seguridad en nuestros centros de salud es más preocupante aún porque ya hemos tenido antecedentes en muchos centros de salud de la ciudad de Alto y hospitales que se han robado niños. Entonces, no contábamos con seguridad ahora mismo en lo que es la dirección de salud de Alto, no contamos con seguridad en el día. Entonces, ese tipo de preocupaciones queremos que nuestra alcaldesa esta tarde nos pueda responder favorablemente. Caso contrario, nosotros estaríamos radicalizando nuestras medidas. Además, Max Caillagua, secretario de la Federación de Trabajadores de Salud, ve insuficiente el convenio aprobado por el Consejo Municipal sobre el pago de bono de refrigerio. La autoridad señala que todavía no hay solución a sus principales demandas. Queremos decir ante todo y a la población de que no solamente la aprobación del refrigerio para el hospital Corea y el hospital holandés era el pedido de los trabajadores. Nosotros hemos planteado el cumplimiento a los compromisos que han asumido la gestión pasada para mayo de la mañana. Gracias.